Y lamentablemente de otro crimen vamos a hablar, el de un financista que fue asesinado en Temperley. Sospechan que se trató de un ajuste de cuentas. Manuel José Amarilla, 34 años, tenía y estaba en su casa junto a su hijastro de 9 años cuando entraron los atacantes. Sin mediar absolutamente palabras, recibió un tiro en la cabeza y otro en el tórax y murió en el acto. El nene salió a la calle a pedir auxilio a los gritos y efectivos de la comisaría tercera de Temperley. Llegaron enseguida, pero los asesinos ya habían escapado. Se sospecha que la víctima se dedicaba a prestar dinero a tasas usurarias. Entra un policía corriendo a la casa y queda una mujer policía con un niño. Justo yo paso delante de ellos y veo que el niño está llorando y tiene la ropita manchada. ¿El nene lloraba, decía algo? El nene lloraba y aparentemente decía, según una vecina que lo vio primero, la vecina de al lado, que decía, mataron a mi papá. No se llevaron nada. Y por lo que se comentó, se decía que la actividad de este señor era tener coches trabajando en una remisería o ser el propietario de una remisería. Y también se dijo que podía ser prestamista.